¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Una de las cosas que tiene que hacer el Estado es, en primer lugar, facilitar todo tipo de trámite. En la medida que los trámites, por ejemplo, dependan mucho de determinados funcionarios y su capacidad de decisión sea la que va a influir en si el trámite se va a proceder o no va a proceder, dándoles mucha libertad de decisión, las posibilidades de corrupción son muy altas. Los funcionarios tienen que tomar casi, casi decisiones 2 más 2, 4, 3 más 3 son 6. De lo contrario, empezamos a generar esos problemas. Tiene que ser la menor cantidad de trámites, en el menor tiempo posible, muy sencillos y sin dejar posibilidad a una discrecionalidad que se puede permitir en determinados niveles de la función pública, pero no en los estratos más pequeños. Luego, las sanciones tienen que ser efectivas. Estamos en este momento en el país con unas denuncias donde tenemos a 22 de 25 presidentes regionales con denuncias. Entonces, algo está pasando, algo realmente está pasando en el sistema. El Poder Judicial muchas veces se acusa y se señala que hay situaciones de corrupción dentro de jueces en el Poder Judicial, igualmente en el Ministerio Público. Entonces, esa es una lucha drástica que tiene que tener el Gobierno Central para mantener un Poder Judicial incólume y un Ministerio Público incólume. Eso es lo que deberíamos lograr. Y eso es una tarea importante. Hay una tarea también muy importante en los medios de prensa para ir denunciando definitivamente todos los actos contrarios a la ética, todos los actos de corrupción. Son tres o cuatro ejes en los que igual se tiene que trabajar necesariamente.